Estudiamos la doctrina de la gracia La doctrina de la gracia nos permite ver mejor a Dios Hay un atributo especial en Dios La palabra de Dios dice que todo lo que Él hizo para salvarnos es para la alabanza de la gloria de su gracia Así que cuando estudiamos la doctrina de la gracia ustedes y yo vamos a ver a Dios A Dios, al Dios exceso y maravilloso Pero cuando estudiamos la doctrina de la gracia también vamos a ver a Cristo como un poderoso salvador Nada exalta más la obra de la cruz y presenta a Cristo como un poderoso salvador que la doctrina de la gracia Pero también al estudiarlas Usted va a poder conocerse mejor a sí mismo Usted va a conocerse mejor a sí mismo Va a conocer la causa de sus males y de los males que hay por el atar de la tierra La doctrina de la gracia son resumen de la doctrina de salvación bíblica La doctrina de salvación bíblica se resume en la doctrina de la gracia La doctrina de la gracia son el verdadero evangelio que la gracia de Dios está casi perdido en nuestros días y por eso debemos presentarlas constantemente Estos son las doctrinas de la gracia pero ahora voy a decirles que no son las doctrinas de la gracia Las doctrinas de la gracia no son licencia para pecar No son licencia para pecar ni tampoco son creciendo de gracia Creciendo de gracia es una secta abominable la cual nosotros aborrecemos con todas nuestras fuerzas Estas doctrinas de la gracia no son nada nuevo Son el evangelio viejo de los apóstoles El evangelio de la distinta icona El evangelio de la reforma del teo de camino de los comunitarios El evangelio de nuestros ancestros bautistas Aunque debo aclarar que hoy en día no todos los bautistas sostienen la doctrina de la gracia ¿Cuáles son las doctrinas de la gracia? La doctrina de la gracia son cinco doctrinas claves que se articulan para presentarnos el verdadero evangelio de salvación La primera de esas doctrinas es la depravación total depravación total Segunda, elección incondicional Elección incondicional Tercera, expiación limitada Expiación limitada Cuarta, llamamiento eficaz Llamamiento eficaz Y quinta, perseverancia final Perseverancia final Depravación total, elección incondicional Expiación limitada Llamamiento eficaz y perseverancia final Hoy vamos a estudiar Llamamiento Llamamiento eficaz Llamamiento eficaz Llamamiento eficaz Llamamiento eficaz Júper